Muy buena idea, Havana, muy buena idea. Eso es lo que es el activismo. Porque ahí tú estás dando además una herramienta para todos nosotros, extremadamente útil, de verdad, me encanta. Yo por lo menos, eso es un hecho que voy a tenerla a mí. Estoy segura que muchísima gente que, porque nos va a ser útil, nos va a ser muy útil, Havana. Mira, y hablando de utilidad y de efectividad, porque eso es lo que uno busca en el activismo. Y como tú decías, no, no, porque aquí también lo comentamos, Havana, bueno, qué protagonismo. Eso viene a los comunistas, eso viene a otro lado. La gente real dice que es bueno. Y es que para hacer activismo hay que hacer eso. Es necesario. Es necesario dar este impacto. Yo tengo un libro. Primero es Cuba. No quiero, nada más me importa. Primero es Cuba. Segundo es Cuba. Y tercero es Cuba. Entonces, nada de todas las cosas que se escuchan, que te dicen, la gente que de verdad esté puesta y la gente que de verdad quiera libertad, te va a apoyar. Todo lo demás es negativo. Y si uno escucha lo negativo, te paga energía y no es energía. Además, es que eso es una falacia, porque tú no puedes hacer activismo en secreto, como no puede ser real estate en secreto. Tú no puedes vender casa abajo una piedra. Usted tiene que venderse. Pues el activismo es la misma historia. Por supuesto. Ya sea diplomáticos, ya sea un bufete de abogados que dejen de hacer los negocios que están haciendo. ¿Me entiendes? Que se sientan la presión. El activismo al final es eso. Presión y llamar la atención. No puedes hacerlo desde una piedra bajo la alfombra de tu casa. O sea, no puede ser. De hecho, mira cuántos activistas europeos que son animalistas o naturalistas o lo que sea, van a museos. Eso digo yo. Están en tetas o le echan puré de tomate a una obra de Bangkok, por ejemplo. Que eso no lo comparto. No, yo tampoco. Pero es lo que hacen. Pero es activismo. Te puede gustar o no y tú puedes cuestionar hasta el final. Pero es activismo. Y esas personas no sabemos quiénes son, no sabemos cómo se llaman, pero sí que es, sí que han mandado el mensaje. Porque a través de ese cuadro, por ejemplo, que es tan famoso y que todo el mundo lo conoce y que todo el mundo lo quiere cuidar y no quiere que se arruine. Está la noticia. Está pasando en todas partes. Y mira, yo insisto, yo siempre hablo de clandestinos porque al final eso fue exactamente lo que pasó con clandestinos. Que todo el mundo tenía una opinión porque era José Martí. Exacto. Porque era José Martí. Sí, entonces, como activismo, como gesto, como gesto de denuncia y como gesto merizo para levantar a los cubanos y decir, dar un golpe en la mesa y decir, basta ya de aguantar, carajo, que no somos pendejos. Vamos a poner el alma y el corazón y el cuerpo. Eso fue lo que hicieron. Fue espectacular. Te puede gustar o no te puede gustar. Exacto. Y fue muy importante. Eso ya traste a otras cosas que vinieron después. Eso es un hecho concreto. Y puso a la dictadura a hacer actos de repudio a la nada. Yo siempre digo eso porque realmente lo disfruté mucho a la nada. O sea, en el medio de hoy estamos aquí, pero si no hay nadie, no sabes quiénes son. En fin, tengo el video, tengo un video de Habana donde tiene otro enfrentamiento con una esbirra, con unos esbirros cubanos en el camino de Santiago de Compostela. Lo tengo aquí, lo vamos a comentar en este momento, lo vamos a ver, pero antes déjame recomendarte 30 segunditos. Ahora lo vemos. Nuestra querida Zulema Ruiz, nuestra querida Zulema Ruiz, que es la mejor y la más completa de mi vida, que te ayuda a lograr tu sueño americano, te ayuda a invertir, a buscar ese dinero, esa financiación que necesitas. Incluso desde fuera, Habana, es mucho más fácil obtener un préstamo increíblemente que desde dentro de Estados Unidos. Es una cosa loca, pero es real y puedes comprarte un apartamento que te sirva de vacaciones, que te sirva de Airbnb como una entrada, un income extra, una ganancia. Ahí, vaya, uno y dos y tres y cuatro te puedes, en fin, puedes hacer maravillas con ella, te puede orientar. También te puedes comprar tu primer apartamentico para empezar, o sea, no tiene que ser todo grande, sino paso a paso. 305-815-2003. Y por supuesto, recordarles nuestro concurso de Tropical Cheese, mi vida, que te vas a ganar una cesta con productos de Tropical Cheese, queso tropical, lo mejor y lo más divino del mundo mundial. Tienes que suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguirlos a ellos en Instagram, que son Tropical Cheese, y a nosotras, Revueltas TV, para entrar en este concurso, pones tu foto con tu producto de queso tropical y nos taggeas. Taggeas a Tropical Cheese y a Revueltas TV. 15 segunditos y aquí estamos con este otro enfrentamiento, porque esta mujer hace rato que viene dándole palo a los comunistas. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora mismo llama a la policía. Llámala, llámala. No, 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 no. Por supuesto. Se secuestraron a Martínez, que ellos secuestraron a Martínez. Lo secuestraron. En Martínez de ellos. Es un secuestro absoluto, por eso clandestino, Libertad para Panthers, por supuesto, que lo hizo y tal. Porque esta estructura no ha atrapado a todos los demás, porque es donde están todos los demás, los de Santa Clara, los del otro, los de Santiago. Los de Santiago, toda esa gente, y la gente que ha seguido haciendo carteles por años y años después de clandestinos, gracias a iniciar ese movimiento, ellos secuestran a Martínez. Fíjate que verdad, Ana, cuéntanos qué pasó. Porque se pone soberbia, ¿no? Por el tema que está Martínez. Claro, pues esto fue el Camino de Santiago. Yo tenía muchísima ilusión de hacer el Camino de Santiago hace muchísimos años. Y el año pasado estuvimos un grupo hablando de Madrid y sugerí la idea. Y, bueno, pues mucha gente me dijo, ah, sí, perfecto, pues podemos apuntarnos. Disculpa. No, no, no. Me dijeron que sí que se apuntaban. Nos juntamos un grupo para hacerlos. Luego, el día 4 de julio, comenzó la huelga de hambre de Ariel Ruiz Usteola en Ginebra. Y no pudimos todos estar haciendo el Camino de Santiago. Y solamente lo hicimos el doctor Lucio Enrique, un gran amigo y un tremendo patriota, y yo. Nosotros comenzamos este Camino de Santiago en la casa de Ángel Castro, Arguiz. Y a partir de ahí comenzamos nuestro camino desde la casa de Ángel Castro, enseñando la casa del mal. En su momento todavía no había ido Mariel Castro a fundar aquel Museo del Horror. Y, bueno, a partir de ahí comenzamos nuestro camino. Fue un camino muy bonito. Fue un camino dando un mensaje tremendo, pero fuimos sin redes. Es decir, estábamos bloqueados por todos los lados porque nos metemos en los mismos líos casi siempre. Entonces no teníamos redes y Alex Otavola nos dijo que fuésemos mandando vídeos y que se iba a ir enseñando el Camino de Santiago. Ah, porque estabas bloqueada en Facebook que no podías transmitir. No podías transmitir nada. Y nosotros somos más de Facebook los dos, más que nada porque trabajamos mucho con gente que está dentro de la isla. Y entonces el mensaje por Facebook para la gente de la isla es mucho más directo. En Twitter, pues la verdad es que soy un poco, no me llevo muy bien con Twitter y en Instagram, pues no tiene nada que ver conmigo. Y entonces nada, pues nosotros comenzamos nuestro camino y fue un camino que fue maravilloso. Fue un camino de paz, fue un camino de relax, pero sobre todo fue un camino de libertad. También llevamos la bandera en cada lugar que estábamos. Hablamos con la gente joven, le contábamos qué era lo que pasaba en Cuba, cuál es la realidad. Y además la gente lo aceptaba, es decir, la gente te preguntaba qué pasa en Cuba, qué es lo que hay, por qué no podéis regresar. Bueno, toda esa serie de cosas. A mitad del camino conocimos gente que nos dijeron, bueno, pues nos intercambiamos teléfonos. Y que luego esa gente que ya tiene experiencia y que ha hecho el camino en más ocasiones. Y que obviamente nosotros caminábamos de 15 a 20 kilómetros diarios en vez, en, espera que ya te iba a hablar en itañol. Ellos caminaban igual 30, 40 kilómetros al día porque tienen otra preparación. Yo no hago de torte. Entonces, bueno, esta gente, después cuando iba por otros pueblos, en dos ocasiones nos llamaron y nos dijeron, atención muchachos, porque hay gente de vuestro país, en este caso, que han preguntado qué camino están haciendo, que han dicho que ustedes son unos pagados. Y esto te estoy hablando de lo que están haciendo en España, es decir, en Galicia. Con lo cual, mira hasta dónde llegan los tentáculos de la dictadura. Nosotros terminamos el camino, el día 25, que es el día grande de Santiago de Compostela. Es el día de Santiago Apóstol, donde se hace una misa maravillosa con el botafumeiro, donde estaba allí todo el mundo, donde de hecho había sacerdotes o teólogos que fueron despachados de Cuba del año 61, 63. Es decir, fue algo verdaderamente maravilloso. Nosotros estuvimos en el Vaticano el año pasado, ya no, el antepasado ni me acuerdo, donde no nos dejaron entrar, donde no se escuchó las voces de más de mil cubanos que estábamos allí. Increíble. Y de pronto estar allí, en aquella iglesia, mira, que lo tengo aquí muy cerca, y estar allí, en aquella iglesia, y tener el reconocimiento de la iglesia de que nos haya dado, por ejemplo, no sé si se puede ver, unos certificados. ¡Ay, sí! Unos certificados maravillosos que son certificados... ¡Ay, mira, Marisa! ¡A la iglesia de nuestros presos políticos! ¡Qué bello! Efectivamente. Y otro certificado como este, que es para los cubanos que quieren un cambio. Porque ya sabes que se puede malinterpretar para los cubanos, y luego ellos dicen, ¡ah, mira, estas bobas fueron, hicieron el camino, y encima nos han traído un certificado. No, únicamente para los cubanos que quieren un cambio, para los cubanos que no quieren comunismo, y para los cubanos que no quieren dictadura. Entonces, nosotros terminamos nuestro camino, fue todo maravilloso, y el día que terminamos ese camino, terminamos con una manifestación donde Alex nos ayudó para que se nos uniesen algunos cubanos, de hecho, nos juntamos unos 15 cubanos, no muchos, pero lo suficiente, terminamos la manifestación, nos fuimos a comer algo, y allí una chica angolana que estaba diciendo que nos apoyaba, que apoyaba al pueblo de Cuba, nos dijo, y nos dio la entera disponibilidad, para que al día siguiente, que aún yo iba a estar allí, en Santiago de Compostela, 26 de julio, yo había pintado, y soy una persona muy creativa, y en el camino, había pintado una bandera en un cartón, de una bandera del 26 de julio, y dije, pues el 26, Lucio, la quemamos en cualquier sitio. Lucio se tuvo que marchar, porque tenía consulta en Madrid, me quedé yo sola, y esta chica angolana, yo le dije, por favor, me gustaría que me llevases a la plaza del Obradoiro, que es la plaza frente a la iglesia, en Santiago de Compostela. Pero esta chica me comenta, y me dice, mira, aquí existe un museo, digo, perdón, un busto de Martín, ¿no te parece mejor venir hasta el busto? Bueno, me pareció genialísimo, porque has hecho un camino de fe, y de pronto te encuentras que puedes terminarlo con algo patriótico, entonces me pareció genial, además, un 26 de julio, además, Martín, y dije, bueno, pues, para allá voy. Voy para allí, me hago una notita, donde pongo a todas las personas que tenía que agradecer, partidos políticos que nos apoyaron y nos ayudaron, bueno, a todos. Me siento ahí a hacer, y de pronto, yo veo que viene una chica morenita, y pensé que era una cubana que se apuntaba, ¿sabes? Yo dije, pues era una cubana que viene a estar con nosotros, que viene a apoyar. Era cubana, pero no. Volví a mirar, y veo que aquella señora, que los pasos eran como más rápidos, y ya pensé, nos están atracando, ¿sabes? Ya pensé, yo dije, guau, esto tiene que ser que nos están atracando, además es un parque al intemperio, un día en tres semanas, no había nadie por allí, entonces me llamó mucho la atención, y de pronto veo que efectivamente se tira para mi teléfono, justo así para mi teléfono lo arranca, el teléfono terminó por el suelo, terminó roto, de hecho, por acá lo tengo, y eso fue lo que pasó. Me dice, en ese momento, era la cónsul de Cuba, se llama Yaima, ella y su marido Armando, fueron los que vinieron a abordar, abortar, eso que yo estaba haciendo, fue limitar mi derecho de expresión y mi derecho de movilidad, porque yo soy española hace más de 30 años, yo estoy hablando de algo que ella, desde la distancia que venía, no podía ni saber lo que yo estaba diciendo, y de pronto ella dice, esto no lo puedes hacer aquí, delante de Martí. Y saber, delante de Martí. Mira qué cosa tan... tremendo. Claro, tenemos un juicio el día 16. Oh, qué bien, ¿no? Claro, por supuestísimo, el día 16 de este mes, perdón, de este mes de febrero, tenemos un juicio que es importante, bueno, de hecho, ya tengo un grupo de activistas que van a estar conmigo ahí en Santiago de Compostela, yo voy a estar ahí desde el día 14, y es algo que tenemos que lograr, porque esto no ha sido una trifulca entre cubanos, yo no conozco a esa señora, yo no soy una persona agresiva, lo más que he podido hacer ha sido lo que le dije a Humberto, pero quiero decir que soy una persona bien calma, bien pausada, que tolero incluso muchas cosas hasta que explotas, pero siempre desde la razón, desde la verdad, desde la educación. Entonces fue algo que no hay precedentes de que haya ocurrido, y es importantísimo que todas yo les iré mandando a decir cómo va a ir. Absolutamente. Y cuando quieras venir para actualizar lo que está sucediendo, hazlo sin ningún problema, porque nos avisas y vienes enseguida. Mira, tenía, tenía, perdóname, perdóname que traje esto, porque es que yo con Martí tengo un tema, es que me dan roña ellos. Mira el Martí que ellos han sacado. ¿Tú piensas que esto? Vaya, porque tanto que se llenaron la boca, que si clandestino, que no sé qué, que estaba mostrando el Martí sangrando, porque es un Martí sangrando, adolorido, mancillado, de verdad, que lo tienen hecho, un Martí mutilado, que es un gusto, que tú no sabes y tú, no, 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 es aquello tremendo. Mira el Martí que ellos han sacado para el 28 de enero, ¿no? Y lo pusieron en un bicitaxi, por el amor de Dios. Espérate, lo tengo, lo tengo. Un segundito. Espérate, porque lo tengo el bicitaxi, Martí en el bicitaxi. O sea, a ellos les parece esto una ofensa y ellos no quieren permitírtelo, pero es que en vida de Habana se ve clarita, que está sentada, que está tranquila, que lo que va a ser las palabras. O sea, me encanta Habana que hagas la demanda y que hagas el forcejeo, que es agotador, es agotador hacer todos estos procesos, hay que decir a la gente que todos estos procesos de activismo, de lucha contra el poder, es agotador, que hay que tener la constancia. Yo siempre pongo un ejemplo, a Lula le gusta mucho, que yo me leí un libro de una guatemalteca que subí al Himalaya y lo leí en el trayecto cuando venía para acá para los Estados Unidos. A mí me importó, fue importante para mí porque estaba en un proceso así también, de alguna manera. Y ella siempre comentaba que lo más peligroso para ella no es subir al Himalaya, sino bajar al Himalaya y de hecho es que ahí es donde ocurre la mayoría de las muertes. Y a mí me gusta de proponer como metáfora para los procesos de activismo. Hay un pico en Londres porque tuvimos el activismo, esa parte es la parte, voy a ponerle esta manera bonita. ¿Por qué es bonita? Porque es emocionante, le estás gritando en la cara a los comunistas, pero no se queda ahí. Viene el trabajo dormidita por detrás, que es lo que está haciendo el grupo de las Loras allá. Es mantenerse después de tanto tiempo y a van a demandar. Esa parte es importante y por eso es que mantenerse más firme cuando es la bajada. Y la bajada es lograr el resultado positivo a nuestro favor. En Londres, en este caso, que por lo menos no quede impune, por lo menos no deciste, mi amor, no puedes irle abofediando a las personas porque se paran delante del Martí, que es de todos los cubanos. Así mismo. Mira, mira esto. Lo que tiene que hacer es que Cuba ay Padre Santo de Dios. Mira esto, mira esto. Ay Dios, no puede ser. Han montado la casa de Martí, no solamente a Martí, sino la casa de Martí en un bicitaxi. ¿Ok? Martí y la casa. Mira esto. Porque no tienen carro, hay no hay carro, ni para Martí hay carro, ni para hacer algo elegante por tu vida. Esa es para mí, ahora, por favor, da tu opinión porque tú estás dentro en ese momento, en esa agresión, porque es una agresión de parte de los comunistas hacia ti, en ese problema, por Martí, porque me has señalado, aquí delante de Martí no lo vas a hacer, como si hubiera afirmado algo. Mira esto, ¿tú piensas que esto es un homenaje a la posta en tu mano? Eso es una burla. Eso no es un homenaje, eso es una burla a Martí, eso es una burla a la historia y eso es una burla a los cubanos que somos dignos. Yo lo vi, hay otro por ahí de un vídeo que dice que si Martí tenía caries o dejaba de tener, bueno, unas barbaridades que para qué te voy a contar, esta gente cada día son más ridículos, cada día son más sectarios y cada día nos empobrecen y cada día se burlan de todos nosotros, entonces hay que ponerle freno, pero ya, pero ya. Qué fuerte, me encanta que la hayas demandado, me encanta que la hayas demandado porque esto es una falta de respeto, o sea, es una falta de respeto total, la absoluta, que una persona venga a agredirte y que ellos sepan que en libertad no te pueden agredir, esto no es Cuba, eso fue lo mismo que lo pasó con Yomir y la galleta de Otavola, ¿entiendes? O sea, tú no estás en Cuba, aquí tú no me das un bofetón y no pasa nada, querido. Bueno, en España, yo viví un montón de años en España y yo conozco gente que se dedicaba a vivir de eso, de la demanda, de que iban a los bares e insultaban al borracho, el borracho le daba tres galletas, le partió un diente e iba para demandarlo al borracho y después me tienes que pagar ahora el diente y seis meses de trabajo, o sea, que España es muy especial, ¿eh? Bueno, volviendo al inicio, volviendo a Humberto y volviendo a lo que pasó en Londres y volviendo al activismo y a todo, al proceso, a lo que vivimos día a día las personas que pues dedicamos mucho tiempo de nuestra vida y mucha energía pues a seguir impulsando el mensaje de libertad y a crear acciones que puedan pues impulsar eso, impulsar el proceso y acelerarlo lo más que podamos y hablábamos de que a veces los comunistas pues obviamente utilizan las mismas traquimañas de siempre que bueno lo que hablamos, protagonismo, esto, lo otro, ta, 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 ok, o que si hay, mira que mal hablada porque por ahí estando nuestra claridad favorita, si Ana que chusma eres, yo digo, de verdad, de verdad, me has escuchado, o sea, cosas que chusma, qué muchachos, por cuánto, como si ellos no fueran a la cumbre a meter los titincos que meten, pero bueno, yo siempre tengo un medidor, hay un medidor que a mí me gustaría compartir con todos los conectados y con Habana y es lo efectivo, por el árbol se conoce por sus frutos, si la acción es efectiva, pues es válida y como tú sabes que una acción es efectiva, yo tengo mi teoría, mi teoría es que la trasciende, que no se queda ahí, cuando una acción muere y no genera un boomerang, pues entonces digamos que, no voy a decir que es ilegítima, pero digamos que es deficiente en algún sentido y, 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 ¿de qué se demostró con el video de Humberto? Bueno, me gustaba mucho que señalabas de que nos deja ver que ellos en espacios, como tú decías, que no son su confort, no es su área, no es su territorio, son muy vulnerables, son fácilmente atacables y derrotables, eso para mí me parece maravilloso, te voy a explicar por qué, aquí también lo decíamos, lo decía Leo, porque los cubanos están viendo ese mensaje dentro de Cuba, y aquí también nos gusta decir que, tú sabes, lo que es arriba es abajo, bueno, lo que es en Miami o en Libertad es en Cuba, los cubanos aprenden con H, con H, aprenden esos mecanismos, y Leo, eso fue un video así como que no es que las cosas, puede suceder que la gente vea tu video y diga, oh, le puedes gritar, se les puede gritar y mira, le puedes gritar hasta de lejos, si estás en Cuba, saliste corriendo, y saliste corriendo, divertico, hijo de puta, y saliste corriendo. Mira, me encanta eso que has hecho, ese es esto de cerdo, te esconde la columna, que no te vea, tú lo grabas a él de lejos, ok, estás detrás del árbol, detrás de la columna y él, qué, qué, cerdo, me gritan por todos lados, sí, claro que sí, entonces se convierte en una herramienta y cuando una acción se convierte en una herramienta buena para los cubanos, entonces, corona, mi amor, hat, así es, como dicen los americanos. Yo también lo veo de esa manera, vamos a ver en qué termina todo, que se va a acabar el día 2, esto es algo, yo creo que no tiene precedentes, pero que nos va a abrir una puerta muy grande, muy grande, de verdad que sí, y yo también lo veo. Y tengo todo el tiempo ahora mismo y todas las ganas, y si hay que volver a Londres, volveré, y si el día de la manifestación, perdón, el día que den la sentencia hay que ir, allí estaré, y nada, y a dar guerra, donde sea, y que lo llamen como quieran, yo le llamo patriotismo, primero Cuba, segundo Cuba, y tercero Cuba. Así mismo, y te lo agradecemos infinitamente, te admiramos infinitamente.